Ahí pescan así. Esto hace parte del ecosistema. Las plantas, los ríos, la diversidad de animales, de plantas, entre otras cosas. Vamos a mirar una fuente hídrica, que es el río Curubital, y la importancia de... ¿Ustedes saben qué es una fuente hídrica? No, señora. Están frente de una fuente hídrica. Esto es una fuente hídrica. Al ser procesada, esta agua nos sirve para el consumo humano. Esto es un recurso natural, no renovable. Hay que cuidarla y mantenerla siempre limpia para que nosotros tengamos más adelante de dónde consumirla.